Escuchas la radio católica del Táchira, radio natividad, la voz de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm. Y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar. ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó, cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedece. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. ¡Gloria a la sinagoga a Jesús! Se pueden sentar un momento, hermanos. En este cuarto domingo del tiempo ordinario, la palabra de Dios nos trae como mensaje principal la autoridad de Jesús. El relato que acabamos de escuchar corresponde al capítulo 1, versos del 21 al 28 del Evangelio de Marcos. Es el primer milagro que recoge el evangelista en este libro y se refiere a la liberación por parte de Jesús de un endemoniado. Este hecho, dice la palabra, se realiza en la ciudad de Cafarnaúm, como ya lo decía la hermana, ¿no? En la munición al Evangelio. Cafarnaúm, pues, va a ser una ciudad importante para el ministerio público de Jesús. Y cabe señalar cómo esta ciudad, cómo esta región de Galilea, va a ser, pues, el lugar que va a ser escogido desde el Antiguo Testamento para cumplir allí las promesas de Dios que Él, desde el Antiguo Testamento, pues, ya las venía anunciando a través de los profetas. Es el lugar, pues, donde Dios, ese lugar de tiniebla, ese lugar de infidelidad, ese lugar que había estado apartado por Dios, va a recibir esa luz. Y este acontecimiento que hoy estamos meditando, tiene que ver precisamente, ¿no?, con esa luz que viene el Señor a colocar para irradiar a aquellos que andan en tinieblas. Jesús está, por tanto, en la sinagoga. Recordemos, pues, la sinagoga era aquel lugar, como decir, una capilla, ¿no?, donde se reunían los judíos para orar, para leer la palabra de Dios y para exponerla, es decir, para explicar aquello que leían. Jesús, como judío, pues, acudía a aquellas sinagogas a enseñar. Y dice hoy el texto que la gente se admiraba, la gente se sorprendía por las palabras, se sorprendía por el mensaje, por la manera en que Jesús exponía y explicaba la palabra de Dios. Y dice la palabra que lo hacían, que lo hacía con autoridad y no lo hacía como los escribas. Aquí cabe preguntarnos, ¿no?, cómo era esa manera de Jesús de explicar la palabra, cómo era la manera en que se enseñaban aquellos hombres llamados los escribas. Pues los escribas eran personas, pues, estudiosas de la palabra de Dios, pero ellos perdían mucho tiempo, es decir, ellos no iban, digamos, a lo fundamental. Ellos únicamente, pues, se dedicaban a interpretar lo que tenía que ver con la ley, lo que tenía que ver con opiniones de otras personas, de otras escuelas, de otros maestros, y dejaban, pues, de lado lo fundamental. ¿Cuál era la novedad de Jesús? Pues que él sí tenía como fundamento la palabra de Dios. Esto es algo que nosotros hoy en día, pues, hemos de tener presente. Muchas veces nosotros ponemos nuestra confianza simplemente a veces en comentarios, en libritos de devociones, y dejamos de lado lo fundamental del Evangelio. Hoy el Señor, por un lado, pues, nos invita a llenarnos de su autoridad, donde encontramos nosotros la autoridad de Jesús en los Evangelios, en lo que hemos heredado, ¿no?, a través de la tradición apostólica. Jesús, pues, se presenta como aquel que tiene autoridad. Esa autoridad se ve reflejada también en la manera como Jesús ejerce su ministerio. Él no dirige su mensaje buscando aplausos, buscando reconocimientos, buscando ejercer algún tipo de poder sobre los demás, sino que Jesús lo hace con humildad, con sencillez, y siempre, pues, buscando ayudar, buscando servir al más pequeño, ¿no?, buscando levantar al que está caído. Es otra característica, ¿no?, de esta autoridad de Jesús, y es algo, pues, que nosotros hemos también de tener en cuenta, ¿no?, nosotros agentes de pastorales, catequistas, personas que nos dedicamos, pues, a algún tipo de pastoral, de ser, pues, también maestros, hemos de tener presente esto, ¿no?, tenemos a Dios, tenemos su palabra como lo fundamental, nos preocupamos nosotros por los demás, por los pequeños, por educarlos, por enseñarles, por acompañarles en sus tristezas, en sus sufrimientos, eso era algo, pues, que caracterizaba también la autoridad de Jesús. Los escribas, como les decía, en cambio, pues, ellos se dedicaban, pues, a otras cosas, a interpretar, a discutir doctrina, y no tanto, pues, a convertir en hechos aquellos que predicaban. Jesús no solamente hablaba, sino que actuaba, y eso, en sus acciones, pues, quedaba reafirmado aquello que predicaba con sus labios. El texto de este día, pues, nos dice, además, ¿no?, que Jesús ejercía su autoridad frente a los endemoniados. ¿Qué hacía un endemoniado en la cenagoga? Se supone que la cenagoga, pues, era el lugar de oración, era el lugar de escuchar la palabra, de interpretar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hacía, pues, esta persona, no?, que estaba poseída por el demonio. Precisamente, el demonio está, muchas veces, pues, más cerca de lo que nosotros pensamos, ¿no? Y muchas veces el enemigo se infiltra, ¿no?, el enemigo se mete allí para poderlos destruir, ¿no? Está, pues, siempre más cerca, y es algo que nosotros hemos de tener presente. El demonio, precisamente, no está allí donde se le está molestando, ¿no?, la palabra de Dios. La oración es algo que molesta a Satanás. ¿Es cierto o no? Cuando estamos en contacto con Dios, cuando estamos en oración, cuando estamos en esa centralidad con nuestro Dios, muy posiblemente, muy probablemente, el demonio esté incómodo. Porque, ¿cuál es el objetivo de Satanás? Apartarnos de Dios. Es decir, que nosotros no tengamos acceso, que nosotros no vivamos un encuentro con Dios. Por eso, cuando muchas veces, pues, nos dé flojera orar, cuando nos dé flojera ir a la Eucaristía, acudir a un encuentro de oración, es Satanás que está allí, impidiendo que nosotros nos relacionemos con el Señor. Por eso, el objetivo de Satanás en este momento, es decir, de aquel endemoniado, era, pues, distraer a Jesús, que Él no enseñara, que Él no pusiera como centro, pues, la palabra, el mensaje que venía a predicar. Otra pregunta que puede surgirnos, ¿por qué en otros relatos bíblicos, en el Antiguo Testamento, no se habla de endemoniados, no se habla tanto de Satanás? Precisamente, es en los evangelios donde está, donde se encuentran, ¿no?, estos relatos, donde se encuentran estas luchas de Jesús con el demonio, ¿no? Ya Jesús, en unos versículos antes, ¿no?, de este mismo evangelio de Marcos, pues, había tenido aquel encuentro, ¿no?, en el momento de las tentaciones, ¿no?, como Jesús vence, sale victorioso de aquella lucha espiritual, de aquella lucha con el demonio. Pues bien, el demonio, pues, quiere, por un lado, pues, distraernos, y con la llegada de Jesús, pues, es cuando va a experimentarse, ¿no?, con más fuerza, esas, digamos, esas luchas espirituales. Jesús vino, y esto es lo fundamental, ¿no?, Jesús vino para apartar el mal, Jesús vino para apartar de nosotros el pecado, Jesús vino para liberarnos de esas fuerzas demoníacas, vino para instaurar el reino de Dios, es decir, y donde Dios reina, no puede tener dominio el demonio, no puede dominar Satanás. El evangelio, el texto, pues, nos coloca también una pregunta que hace el endemoniado, ¿no?, ¿qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido para acabar con nosotros? Aquí, pues, se manifiesta, ¿no?, como el demonio está rendido, ¿sí?, el demonio sabe que no tiene dominio con el Señor, ¿no?, con Dios, con su palabra. El Señor es el que tiene, pues, la victoria, y por eso murió en la cruz, para aniquilar de una vez y para siempre la fuerza del mal, ¿no?, para aniquilar la muerte, para aniquilar el pecado. Esta pregunta, pues, pudiéramos decir que es una preocupación de Satanás, ¿sí? Satanás sabe que no tiene dominio, Satanás sabe que ya está aniquilado y por eso, pues, le preocupa, ¿no?, por eso con la llegada de Jesús comienza, digamos, la era de la derrota del demonio, ¿no? Esto es algo que nosotros cristianos debemos de tener presente, ¿no?, en nuestro mundo no es el demonio, en nuestra sociedad, en nuestra familia, no es el demonio quien tiene las riendas, ¿no?, sino que es el Señor, es su palabra, y eso es algo que nosotros hemos de hacer realidad cada día. Por otro lado, pues, se nos queda claro, ¿no?, la idea del reino de Dios, Jesucristo no vino a establecer, digamos, un reino al estilo del mundo, ¿no?, no vino a establecer un reino de poderosos y de súbditos, sino que Jesús vino a establecer un reino de servidores, ¿no?, el reino que Jesús vino a establecer en la humanidad es un reino de fraternidad, de paz, de justicia, pero según la justicia divina, ¿no?, según la justicia de Dios. Por eso, Jesús no confía, ¿no?, en aquella profesión de fe que hace aquel demonio, ¿no?, tú eres el santo de Dios. Jesús no quiere que los cristianos, pues nos mezclemos con realidades, pues, que son demoníacas, ¿no?, nosotros hemos de tener cuidado, ¿no?, quienes confiesan verdaderamente a Dios, aquellos, pues, que viven la experiencia de sentirse verdaderamente hijos, de aquellos que con su vida, con su palabra, reconocen, pues, al Dios verdadero. Otra pregunta que nos puede surgir a nosotros, ¿no?, ¿en qué consiste realmente una posesión diabólica? Esto es algo, pues, que nosotros, que muchas veces en la iglesia, pues, lo negamos, ¿no?, muchas veces creemos y muchos cristianos, ¿no?, yo me confieso también como sacerdote, muchas veces uno pone en duda, ¿no?, la existencia de estas realidades de posesiones diabólicas, ¿no?, de que el demonio pueda poseer a alguien. Pues, esa es la mayor degradación, ¿no?, de una persona, ¿no?, una persona puede ser débil en la fe, una persona en algún momento puede renegar de Dios, una persona puede en algún momento desconfiar de Dios, pero esa desconfianza, esa falta de fe, puede llegar al extremo, ¿no?, a convertirse en que ya no hay nada de Dios en el corazón de una persona, ¿no?, que puede llegar un momento en que sea Satanás el que domine del todo a una persona, ¿no?, y esa es la mayor degradación humana a la que puede llegar una persona y es algo, pues, que nosotros hemos de tener cuidado, ¿no?, a los niños, a los jóvenes, ¿no?, hoy en día cuando existen tantas cosas, ¿no?, tantos jueguitos por ahí, demoníacos, eso, pues, es una cuestión que hay que saberlo orientar, ¿no?, evitar jugar con esas cosas que pueden llevar, ¿no?, a que una persona, a que un niño, a que un joven, cualquier persona pueda experimentar una posesión diabólica. Esto tiene solución ciertamente, ¿no?, ya lo hemos dicho, el poder de la palabra de Dios, la oración, esa fuerza espiritual, acaba, aniquila, y expulsa, ¿no?, cualquier acción diabólica que pueda presentarse. Queridos hermanos, pues, resumiendo y concluyendo, hemos de tener presente, ¿no?, que Jesús es el que tiene autoridad sobre el demonio. Dios es el único que reina en nuestras vidas, es el que hemos de dejar de reinar. El mal entra donde nosotros le permitimos, ¿no?, donde nosotros le abrimos las puertas. Nosotros somos hombres de Dios, hombres y mujeres de Dios, y hemos de pedir cada día que sea Dios quien habite, ¿no?, por medio del bautismo, nosotros somos templos del Espíritu, ¿no?, somos templos de Dios. Pidamos al Señor esa gracia, ¿no?, que podamos cada día, pues, nosotros admirarnos también, como aquella gente de aquel tiempo, admirarnos por la autoridad de Jesús, que nos dejemos enseñar por Él, y que nuestra autoridad sea conforme también a la autoridad del Señor, que a quienes nosotros hablemos, a quienes nosotros enseñemos, a quienes nosotros dirijamos una palabra que sea, pues, siempre fundamentada fundamentada en la autoridad de Jesús, es decir, en el amor, en la compasión que Él siente por nosotros, y desde allí, pues, hacer realidad, pues, esto que el Señor, pues, hoy nos viene a enseñar. Que así sea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!